Bienvenidos a una nueva edición de Presente Informa en un minuto. En el marco del programa Iniciativas Sustentables de las Fundaciones Grupo Petersen, anunciaron a los cuatro voluntarios ganadores del Compromiso Social 2020. La distinción parte de la idea de que detrás de un proyecto sustentable existen voluntarios, organizaciones de la sociedad civil, instituciones educativas y culturales comprometidas con capacidad para trabajar en alianza buscando un objetivo sostenible y mensurable. Por este motivo, cada institución recibió 100.000 pesos para continuar desarrollando su iniciativa sustentable. En el marco de la séptima edición Mercotalento Argentina, se dieron a conocer cuáles son las empresas con mayor capacidad para atraer y retener talento en el 2020. A través de un análisis de más de 11.000 encuestas, el informe refleja datos relevantes como la clasificación con la que los trabajadores argentinos valoran la actuación de las empresas durante la crisis pandémica, la ética y la responsabilidad social corporativa y en qué se fijan los universitarios argentinos a la hora de elegir su primera empresa para trabajar. La Fundación Macro presentó Activas, la Asociación Civil contra la Violencia Avial que lucha para contrarrestar la problemática de tránsito que en la actualidad es una de las principales causas de mortalidad en niños y jóvenes. Bajo el lema, un accidente casi nunca es un accidente, la prevención protege, la vida vale, la empresa busca darle visibilidad a la realidad y concientizar a la población sobre el compromiso que implica la convivencia social y la prevención para evitar accidentes viales.